Hola Gerson, cuéntanos qué te pareció la cantidad de gente que en estos momentos está recién comenzando, pero vemos bastante gente. ¿Qué te parece? Es para mí un honor, una alegría que tanta gente se encuentre apostada en un lugar por un solo motivo que es justicia para Manuel Gutiérrez, en fin a la actividad, en fin a la justicia militar. Entonces me causa alegría el hecho de encontrar aquí tanta gente, tanta gente conocida que he visto y otras tantas que no conozco, pero que sé que se conmueven con el caso y están acá. También vemos que hay alto artista, así que se ve como bien feliz, está toda la gente celebrando, conmemorando más que nada un aniversario más de tu hermano. ¿Qué nos puedes decir con respecto a lo que se ha hecho en cuanto a justicia en estos momentos? Bueno, nosotros en este momento hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance por exigir justicia a Manuel Gutiérrez, con este acto conmemorativo también. Y agradecemos siempre el apoyo y vamos a seguir. ¿Hay algunas actividades para hacerse luego dentro de eso, del margen de los dos años ya que se cumplen del asesinato? Bueno, el día domingo realizaremos, aparte de esta actividad que ya estamos realizando, el día domingo realizaremos un desquizaje libre, una jornada muralista durante la mañana y luego de la tarde también un acto cultural en la plaza de Manuel Gutiérrez donde falleció. ¿Y esto sería cuándo? El día domingo 25 de agosto. 25 de agosto. Ya, un millón de gracias Gerson. Gracias a ti. Fin a la justicia militar. Exigimos no más impunidad. Exigimos justicia para Manuel Gutiérrez aquí y ahora. Muchas gracias. Un millón de gracias. Un millón de gracias Gerson. ¿De qué forma lo reprimieron? Pero no se fijó, tiraron agua, mojaron a toda la gente. ¿Cuál es el gusto? ¿Qué le dice el oficial a cargo de esto? ¿Qué me dice? Que él cumple con su deber, que él tiene que despejar la calle. Si ese no es el punto. El punto es que por último lleguemos a una conversación, a un acuerdo. Pero aquí estos señores no aceptan acuerdos. Solo usan la violencia como miedo, medio para poder sacarse a la multitud encima. Y la multitud reclama sus derechos. Justicia estamos reclamando. Ellos son los que mataron, ellos son los que reprimen. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo tenemos que soportar?